Si se quiere combinar el legado histórico con paisajes pintorescos de infinita belleza y disfrutar de los contrastes climáticos, no olvide ir a Chimichagua y a Río de Oro, dos lugares rodeados de una variada geografía que invita a ser devorada y que compila atractivos por conocer y otros más por conquistar. En Chimichagua la parada obligatoria es la Ciénaga de Zapatosa con sus movimientos armoniosos y ondulados. En sus más de 60 hectáreas de agua dulce es una extensa reserva natural que la llevan a ocupar el segundo lugar en Latinoamérica de exuberante biodiversidad y flora que albergan un conglomerado de ecoespacios como la Ciénaga de Río Grande, caballos de Punjaupe, Alfaro, Gramalito, Bochinche, entre otros de igual belleza. Nada más agradable que recorrer este atractivo en una chalupa oyendo las historias propias de la región o caminar el muelle de 150 metros de estructura metálica que lleva a quien lo visite a evocar los versos de José Barros en la piragua de Guillermo Cubillos. Y si lo que busca es un clima más refrescante, donde se trenzan miles de historias por el paso que le han dado los siglos y donde toda su gente se vuelven huéspedes, Río de Oro en el sur lleva la bandera del liderazgo. Cada paso de los turistas deja huella en sus callecitas empedradas que trasladan en silencio el toque histórico que le han dado los siglos. Río de Oro es considerado padrimonio histórico de Colombia por su pintoresca arquitectura colonial de viejas casonas de bareque, tapia pisada y teja española, fiel legado de la cultura que llegó desde el viejo continente.